Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. En esta ocasión os traigo unas noticias interesantes sobre unos cambios y contenido que va a llegar a Calle Perico, o no, o quien sabe, igual esto no llega nunca. Pero bueno, el caso es que esto está en el juego, pero lleva en el juego ya bastante tiempo, y vengo aquí a contaros un poco el que es. Así que, vamos a ello. Bien, en primer lugar, con la salida del DLC de los Santos Tuners, recibimos una gran actualización, la cual, dentro de los archivos del juego, había indicadores que nos mostraban que teníamos que utilizar un detector de metales en Calle Perico. Esto, ya se sabía en esa actualización, había un detector de metales, donde tendríamos que ir a buscar unos alijos. En el código del juego, como podéis ver aquí, lo menciona, además menciona que utiliza X tecla o botón para poder usar el detector de metales, incluso el mensaje de has conseguido un detector de metales, utiliza el detector de metales para poder buscar objetos ocultos en Calle Perico, pues esto ya estaba en el juego desde la actualización de los Santos Tuners. Pero es que con el lanzamiento de la actualización de The Contract, se añadieron más cosas sobre esto. Además de los alijos que tienes que encontrar para poder conseguir el atuendo ese que hay en los Santos, se han añadido marcadores de posición, es decir, montones de arena, los cuales nos permiten encontrar esos alijos ocultos usando el detector de metales. Además, ya existe un mapa específico de todas las ubicaciones de estos alijos ocultos que estarán en Calle Perico. Y diréis, ¿y cuánto dinero nos va a dar esto? Pues prácticamente lo mismo que los cofres, 15.000 dólares y 10.000 de RP. No es más, son dos coleccionables por día y bueno, pues todavía no se sabe cómo pueden ser estos coleccionables. Porque por ejemplo, los cofres, hay un cofre en la tierra, es decir, en tierra y otro cofre bajo el agua. Pues aquí el detector de metales, pues no se sabe qué va a poder ser, porque no creo que puedas utilizar el detector de metales bajo el agua. Hombre, que también podría ser interesante. Aunque no hay ninguna ubicación que yo vea aquí que esté bajo el agua. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta mecánica? Pues igual que la de Rettat Online. Llevarás el detector de metales, el controlador empezará a vibrar y estarás cerca de ese montoncito de arena. Marcador de posición o como tú quieras. Entonces, excavas y ya está. Gracias Rockstar por tu gran innovación, increíble innovación sobre esta mecánica de juego que ya existe en Rettat Online. Simplemente utilizas una pala. Tiene más detalle aquí, no hay pala. Aquí lo único que hace es excavar con la mano. Al final pienso que Rettat Online simplemente ha sido un campo de pruebas para GTA Online. Porque es que están llevando mecánicas de Rettat Online a GTA Online. Es normal que sean de la misma compañía, pero innovar un poco. No copiéis lo mismo de un lado a otro. Algo más interesante. Y el detector de metales, pues ¿cómo lo podemos obtener? Pues posiblemente sea como las llaves del guardia, ¿no? Que aparezca un evento aleatorio con un puntito azul y cojas ese detector de metales. Y ya está. Y te vas a Cayo Perico con la misión de reconocimiento de Cayo Perico. Y te vas a buscar esos alijos ocultos. No tiene mucho más. Es algo que ya existía en el juego. Y que esto no se sabe si va a salir. Porque en principio, pues estaba especulando de que podía salir para el mini DLC que salió para la nueva generación. Pero no ha salido para la nueva generación. Y no se sabe si esto va a salir con la actualización de verano. O directamente es un contenido desechable que no lo van a usar nunca. Pero claro, si eso está ahí en el juego y se puede activar. Porque hay gente que lo ha activado y puede buscar esos alijos ocultos. Pues igual es posible que esto finalmente sí se acabe activando. Recuerda que esto no está activado. No lo han hecho todavía. Así que esto es lo que hay. ¿Qué opinas sobre esta mecánica que no es nueva? A lo mejor para los que no han jugado nunca a Red Dead Online es nueva. Pero para los que han jugado a Red Dead Online esto no es nuevo. Esto es algo que ya hemos utilizado muchos. Y además que utilizan un detector de metales. Vas así por el mapa. Empieza a vibrar y a iluminarse. Y cuando está más cerca pues desentierras ese objeto. Realmente lo que estás buscando ahí pues son joyas. Joyas, anillos, cosas de esas. Es lo que buscas en Red Dead Online. Por lo tanto aquí son alijos ocultos. No tiene mucho más. Así que déjame en los comentarios qué opinas sobre esta mecánica. Que va a llegar a GT Online en un futuro. Si es que al final lo acaban implementando. Dejad en los comentarios para vosotros jugadores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.